Tengo la esperanza de entregarte todo lo que hiciste ya por mi Espero que ya no sea tarde, querido padre, querido padre Siento en mi alma que estoy triste, no te veo ganas de vivir Sé que siempre yo he estado ausente, querido padre Lo lamento, dime cómo alivio tu dolor Ya lo siento, tu sangre me suena con calor Lo lamento, dime cómo alivio tu dolor Ya lo siento, tu sangre me suena con calor Esto aún quizá puede ayudarnos a reencontrarnos de una vez Para querernos tal como somos, querido padre Querido padre Papito ayúdame en esta tarea, bota para afuera tu interior No prometo, no prometo si hacer lo mismo, querido padre Lo lamento, dime cómo alivio tu dolor Ya lo siento, tu sangre me suena con calor Lo lamento, dime cómo alivio tu dolor 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 Lo lamento, dime cómo alivio tu dolor